La cual, primero, si hablamos de una teniasis, porque podemos hablar de una teniasis, una circosistosis, según sea el mecanismo, si es que la persona consume estos huevos, bueno, estas larvas, a través de su, ya, la persona va a consumir la carne cruda con los huevos. Con los cisticercos. Ya, y una vez que ingresa al aparato digestivo, se van a liberar esos cisticercos a través de los huevos que tenemos y van a producir, este, que la larva, que la larva se reacciona y, 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 bueno, y produzca su estadio adulto, ¿no? En cambio, este, o sea, cuando uno come carnecita de chancho, es, este, eso tiene cisticercos, ¿sí? Entonces, uno lo come y cisticercos, todo lo que dijo Pierre, o sea, se libera en el intestino y sale la droga. Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, esa persona, un día, o sea, tiene su tenias, su teniasolium ahí, convive con su teniasolium, y un día ese teniasolium quiere poner sus huevecitos, pero esa persona no se da cuenta, esa persona tiene, tiene el solium. O puede ser que tenga amigos, pero él tiene teniasolium. Entonces, un día no se lava las manos, ¿y qué tiene? Tiene los huevos, que ha soltado su teniasolium. Entonces, si él, o sus amigos, o sea, tocan y comen algo contaminado, ¿qué están comiendo? Los huevos. Y a los huevos, pasan, o sea, trajizan todo el torrente de su teniasolium, y sale el cisticerco, y el cisticerco se puede ir a cualquier órgano. Pero, no se sabe por qué, tiene preferencia por el sistema nervioso. Entonces, principalmente causa el neurocisticercosis. ¿Cómo sale la cisticercosis? Por ingesta de huevo. ¿Cómo sale la teniasis? El cisticerco. ¿Y las otras? ¿Se quedó claro, no? Porque siempre le van a preguntar la diferencia entre la teniasis y la cisticercosis. Entonces, principalmente por eso, por el, ¿qué es lo que va a ingresar? Si ingresa el cisticerco, que está adherido a esas carnes crudas, que uno no la cocina bien, o... Y, si es que uno ingiere el cisticerco, va a tener teniasis, el estadio adulto del intestino. Pero, si uno ingiere los huevos, va a producirse los cisticercos, que son como tarbitas que van a migrar hacia, preferentemente, el sistema nervioso. Ya. El otro tipo de teniasis es afinata. Pero, el hospedero, aquí, intermedia, el definitivo va a ser el ganado vacuno. El ciclo va a ser familiar y el, y el, intermedio, va a ser el ganado vacuno. Es igualito. Sí. Es igualito que la teniasis. O sea... Entonces, el definitivo va a ser el hombre, porque tiene su estadio. La diferencia es que la larva, o sea, nosotros no nos podemos infectar con la larva de la teniasaginata. La única que se puede infectar es la larva. Pero nosotros no. O sea, nosotros no podemos hacer cisticercosis, entre comillas, por teniasaginata. Solo podemos tener teniasis. El único que nos puede causar cisticercosis es... ¿Me puedes explicar ese caso, por favor? O sea, no entiendo sobre el hospedero del cultivo y el hospedero intermedial. Ahí, ya, este, el inicio. Bien, bien, sí, bien. En el caso de los elementos es un poco diferente, ¿no? El hospedero intermediario es donde tiene, digamos, el estado de la larva, en definitiva, donde está la forma adulta, ¿me entiendes? Entonces, la teniasaginata, cuando el hospedero intermediario es la... ¿Vacuna? Sí, vacuna. ¿Vacuna, no? Bueno, el intermediario. No, o sea, el intermediario es donde va a estar... Claro, el cisticerco está bien. Puede ser el nuevo punto. O sea, puede ser cualquiera de los dos. ¿Verdad? Por ejemplo, en la teniasolium, nosotros sí podemos tener la tenia. Entonces, ahí, nosotros somos hospederos definitivos, porque tenemos al estadio 1. Y en la teniasolium también podemos tener el cisticerco. Entonces, ahí estamos funcionando como hospederos intermediarios, porque es un estadio intermediario, un estadio larvario. Y en la teniasaginata, nosotros solo podemos funcionar como hospederos definitivos, porque solo podemos tener la tenia. En cambio, la vaquita, la vaquita puede tener su tenia, o sea, funcionar como hospedero definitivo, ser teniasaginata. Y también puede tener su cisticerco, funcionar como hospedero intermediario. Por eso, o sea, les pueden preguntar si el ser humano desarrolla neurocisticercosis, está funcionando como huésped. Intermediario, porque el cisticerco es una larga. Solo que es, antes pensaban que el cisticerco era otro organismo, o sea, otro parásito. Por eso, hasta el nombre propio le pusieron, le llaman cisticerco celulosae. Por eso, pensaban que eran diferentes. Luego se dieron cuenta que era lo mismo, simplemente un estadio intermediario de, perdón, claro, el estadio intermediario o larvario de la teniasolium. Pero ahorita no tienen que confundirse tanto ni grabarse con eso. Pero sí, lo de huésped intermediario y definitivo, como explicó Diego, sí es necesario que lo tengan presente siempre. Desde el primer capítulo, porque eso lo van a repetir todas las clases, siempre lo van a repetir todas las clases, siempre lo van a repetir todas las clases. El siguiente emplatelminto es el difilogotrim pacíficum, que se va a caracterizar porque su ciclo evolutivo va a ser, o el huésped definitivo de ese parásito es el lobo marino. Si la persona se contagia de ese parásito va a ser accidentalmente. Y recuerden, aquí no tengo diapositivas de esto, pero hay incluso en el ciclo de este parásito, hay unos pederos intermediarios 1, incluso unos pederos intermediarios 2. Y sería bueno que lo revisen. En cuanto al menoletis nana, es también, como su nombre lo dice, nana, de nana, de ni enana, esta teniasis que va a producir, esta teniasis más frecuente que se da principalmente en los niños. La mayor frecuencia de los niños. Y diferenciar siempre, en cuanto a tenias, tienen que ver la forma adulta que tienen en cuanto a láminas. La forma de sus coles, los proglótidos. Recuerden que hay tres tipos de proglótidos. Entonces, ver en cada uno la forma. Unos son trapezoides, otros son como cuadrados. Distinguir eso en cuanto al examen práctico. Y la menoletis intiminuta es la teña de la rata. Y también va a tener a sus propios... El humano también va a ser una pedera siental. Y incluso, al igual que el dipilidium, el dipilidium tanino, va a tener a vectores. A vectores que el humano se puede contagiar de estos parásitos, consumiendo estos vectores como insectos, que son los chinches o las jarrapatas, que pueden tener sus parásitos y así el humano infecta. Ya, y el dipilidium tanino es la teña de la rata. No, 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 no. Creo que eso sería lo más sencillo.